Música Compañeros, estamos listos, vamos a un proceso de pre-campaña ciudadano-presidente Vamos con respeto y atenciones a construir este proceso Y vamos todos juntos, porque queremos a México Y porque tenemos un enorme compromiso con alguien que nos ha dado ejemplo de eficacia electoral Y de buen gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto Como dice la canción bien conocida por todos en Tamatripeco Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vender Gracias por ver Este país está cambiando todos los días Así en Jeruño, cambiando Y un partido que no ve para adelante Es un partido condenado a ir atado al pasado El nuestro, que dentro de muy pocos días Poco más de un mes va a cumplir 84 años Es un partido que se muestra orgulloso y satisfecho de lo que ha realizado a lo largo de estas décadas Pero que no le apuesta a las glorias, que cree en su propia capacidad de transformación y sabe que el futuro empieza hoy Otra de las cosas que son importantes para el PRI Las alianzas Estas alianzas con quienes tienen un proyecto partidario Diverso pero no divergente Diverso pero complementario Diverso pero no antagónico Y hoy me da mucho gusto ver la capacidad de edificar acuerdos que tiene el PRI Y con el partido Nueva Alianza Ya logramos la alianza con el partido verde ecologista de México y con el partido Nueva Alianza Porque no solo queremos competir el 7 de julio Vamos a ganar Vamos a ganar Y vamos a ganar Cada uno de los votos Con compromiso Con compromiso y buenas ideas Tenemos a un gran gobernador Que siendo imparcial en su ejercicio Porque así se lo obliga la ley Y su convicción ética No solo no ha renegado Sino manifiesta con orgullo y con legalidad Su PRIismo resuelto y comprometido A Ejirio Torre Cantú desde aquí Mi solidaridad fraterna Y mi felicitación por una gestión exitosa Tenemos que hacer que cada uno de los candidatos Lleve su propia aportación de votos Y que no se confíe en lo que otros hagan por ellos Es un reto a la inteligencia Es un reto al reconocimiento de muchos años de trabajo partidario Es un reto a la capacidad de comunicación Pero al final es un reto de tener con nosotros los PRIistas En la sintonía de los Tamaulipéneos Para que la gente con credencial de PRIista o sin ella Sepa que el partido que mejor interpreta sus necesidades Es el PRI y sus aliados Vamos a ganar porque lo vamos a hacer bien Vamos a ganar porque vamos a ofrecer la plataforma política mejor elaborada Y vamos a hacerlo porque al final Como ustedes bien lo dicen La fuerza del PRI somos todos Y como dice el fuerudo Nos vamos cantando por el ruido de la sierra Tamaulipas es nuestra sierra Muchas felicidades ¡Gracias! ¡Gracias!